Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos aquí desde una de las esquinas del Parque Urueta, aquí en la Nicolás Bravo y 27. Atrás está la casa que habité durante mis primeros años de edad. Aquí está la escuela enseguida, la Praje de S. J. Guerrero, que fue la escuela en donde llegué primero de primaria. Este parque, para mí, como para muchos chihuahuenses, representa un corazón en la ciudad de Chihuahua, representa un símbolo también. Por aquí recorrí como niño todavía, en esa infancia tan feliz que tuve. Y pues guardo gratos recuerdos del Parque Urueta. Yo quiero desde aquí decirles a los habitantes de esta colonia, de todo Chihuahua, que este parque vamos a gestionar para que sea remodelado, para que sea mejor cuidado y que este parque siga siendo, por una parte, el pulmón, porque ustedes ven la vegetación, y por otra parte, el centro de esparcimiento, el centro de comunión de todos los habitantes de esta colonia. Qué gusto estar aquí. Un saludo a todos los chihuahuenses.